El Senado fijó su mirada en el meta para plantear el turismo ecológico como una estrategia de desarrollo. Visitas guiadas a santuarios naturales como Caño Cristales forman parte de las iniciativas propuestas en un foro regional realizado en Villavicencio. El acuerdo de paz con las FARC y el traslado de guerrilleros a las zonas de concentración ha abierto el espacio para que turistas lleguen a zonas que en el pasado eran consideradas peligrosas y que hoy están abiertas para ser admiradas. Y una propuesta que hemos hecho es que haya una segunda expedición botánica para que entendamos todas esas regiones que vamos a poder explorar y conocer ahora que tenemos paz y que no podíamos explorar por el tema de la violencia y que saber cómo llegar a esos ecosistemas para no dañarlos. Por los grupos al margen de la ley que siempre han hecho presencia en uno de los cinco municipios donde hay tres parques naturales como el Tiní, Cuapicacho y la Sierra de la Macarena. Y estos grupos al margen de la ley no han permitido que estos parques se puedan dar a conocer más y poderlos explotar turísticamente. Donde hubo la guerra, donde hubo desplazamiento forzado, donde hubo toda la violencia y el terrorismo, hoy estamos convirtiendo caminos de paz. Precisamente con el objetivo de escuchar a la comunidad y analizar nuevas alternativas de desarrollo para el meta, la presidencia del Senado continuó con el ciclo de foros regionales, esta vez en Villavicencio. Ahí pudimos escuchar la comunidad, vinieron tres ministros, pudimos generar unas conclusiones, unas tareas que de hoy en adelante vamos a empezar a proyectar, vamos a empezar a hacerle seguimiento. Lo que hay que hacer es aprender a manejar ese turismo ecológico, acá lo han dicho, esas son las grandes conclusiones, no hay que generar tensiones entre la riqueza natural y el sector minero energético, hay que escuchar a las comunidades planear los territorios. Los legisladores aseguran que los colombianos están abriendo su mente cuando piensan en vacaciones y ahora además de mar y playa buscan alternativas como la naturaleza y la cultura y en este sentido ya no tiene mucho por ofrecer. El ecosistema del meta es un paraíso terrenal, es paradisiaco, es un lugar que necesitamos todos los colombianos. El meta, la Orinoquia, tiene un potencial enorme como destino turístico, tenemos clima, tenemos un clima hermosísimo para vacacionar, biodiversidad de fauna, flora, a sólo 84 kilómetros de Bogotá. Hoy podemos ir y Colombia va a descubrir, yo creo que es una maravilla similar a Caño Cristales, que es el río Güéjar. El foro contó con la participación de 600 personas de la región quienes expresaron sus inquietudes, necesidades y propuestas a los tres ministros presentes y demás autoridades quienes se comprometieron en temas como turismo, infraestructura y dinámica socioeconómica. Ministra, señor presidente.